Mirando un poquito, cayendo a tierra de lo que ha sucedido anoche, la verdad que es bastante lamentable. Es tremendo lo que vemos en las imágenes que nos han llegado. ¿Quiere contarnos usted qué fue lo que sucedió o lo que creen que puede haber sucedido? Sí, o sea, no me puedo aventurar a nada. Ahora están los peritos haciendo peritaje. Entendemos que puede haber sido algún cortocircuito en los cables de electricidad. Pero bueno, la verdad que sería mentirte, decirte algo adelantado. ¿No había nadie en ese lugar en el momento en que se desató el fuego? Sí, sí, estaban los caseros que estaban durmiendo y ya cuando despertaron, el galpón está medio alejado. Ya había tomado la mitad del galpón, incendio, y la verdad que se propagó muy rápido el fuego. Qué desesperante esa situación de haber sido. Sí, 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 sí. Yo llegué ya cuando el fuego estaba muy avanzado y los animales, la verdad que ya estaban todos muertos. Lo desesperante de haber sido escuchar esos pobres animales, ¿no es cierto?, que se quemaron vivos. Claro. ¿Un solo galpón tenía o había otros lugares? No, 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 son varios galpones, son varios galpones, o sea que tomando siempre la parte positiva, ¿no es cierto?, fue una desgracia con suerte. Porque sí, la verdad que los bomberos estuvieron muy bien, actuaron rápido y entonces los otros galpones se salvaron. Bueno, imagino la conmoción, varias dotaciones trabajaron por lo que veíamos. Mire, tal vez sea prematuro y no sé si corresponde preguntar, pero imagino que la pérdida material debe haber sido muy importante. Sí, 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 la pérdida material la verdad que sacude fuerte, fue un monto bien interesante. Pero bueno, lo importante y por otra parte es que no fue el plantel de madre y eso, que eso hubiese complicado muchísimo más el trabajo. Esto ahora es nada más cerrar los ojos y darle para adelante y seguir. Qué difícil, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, por todo, viste, por la gente que labura acá, por uno mismo que siempre está todo el día metiendo fichas. Pero bueno, es parte del juego, el que hace cosas siempre corre con riesgos y esta vez, bueno, ha tocado una mala suerte y hay que afrontarla nada más, como que fue una mala suerte y entre todo, que no fue grave, no se ha lastimado a nadie, no ha pasado nada malo a la gente que trabaja acá y eso. Así que vamos a ver la parte positiva.